Y sabes, hice todo lo posible para que los instructores le enseñaran bien a conducir ¿Y cómo pudo pasar las pruebas? Estuve practicando con Goku todas las noches Ah, muy bien, entendí esa referencia ¿Y cómo te sientes? ¿Adolorida? Créeme, me siento muy feliz Y gracias a esas horas de enseñanza, ahora Goku me puede llevar a donde yo quiera No digas mamadas, Milk, mejor te hubiera enseñado a volar